Jason Newstate, Trujillo tiene todo mi puto respeto. En una entrevista con Uldimate Guitar, Jason Newstate, ex bajista de Metallica, habló sobre el último trabajo de su ex banda y dijo Es un poco diferente que sus más recientes lanzamientos. Siento que volvieron a la senda de hacer algo con sus sustancias. Dijo, y por otro lado agrega, sobre Robert Trujillo Robert es un puto gran bajista y siempre lo ha sido. Lo conozco por lo menos hace 25 años. Siempre ha sido bueno. Tengo todos los discos en los que participó e incluso sus camisetas. Ese tipo siempre ha tenido mis putos respetos. Decía en la entrevista a lo que agrega como crítica constructiva cuando vi en una entrevista a Robert, él tocó una sección de Spirit of the Bone. Fueron 4 o 7 segundos y fue una especie de cosa distorsionada tratando de imitar el sonido del Emmy. Casi como Oh, le diré de todas formas. Tratando de sacar el sonido con amplificadores Martial y esa mierda. Cuando tocas con una púa, consigues un sonido agresivo y un tono que no puedes hacer con los dedos. Yo le hubiera dicho, hombre, prueba con una púa por un minuto. Por 10 segundos toca con una púa para conseguir el sonido que deseas. Fueron sus palabras en la entrevista. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!